Me he puesto a pensar que ya no puedo ni soñar Llevo suficiente prisa que no me puedo quedar La música sigue, no me va a esperar La música sigue, no me va a esperar Así que agarro mi lápiz que ya pesa Rayando graffiti y melodías pa' estos fresas Superando lo que pienso, superando lo que piensas Tú no importas, lo que importa es lo que están a mesa No te llames, es importante, puede que los muertos se levanten Resucitando toda esta letra, no más que no te das cuenta Tenemos talento, lo que no hay son ofertas ciertas Todos nos cierran las puertas Le damos pa' abajo de la grada, sé que mi música no te agrada Yo solamente quiero el dinero y el poder Me cansé de trabajar pa' todos, en eso me llama Lucifer Ofreciéndome el poder, lo agarro y lo dejo pa' después Ando al mil, nunca ando al cien Ofreciéndome el poder, lo agarro y lo dejo pa' después Ando al mil, nunca ando al cien Ando envuelto en llamas, el fuego no se me apaga Ya quieren marcar terreno pero ni siquiera han tocado la tierra La diferencia entre nosotros lo canto como más me queda A ti no te queda, aunque estés cantando de a de veras Si me ven pasar como que el diente se arrodillan Vine a apagar el sol pues como yo nadie brilla Quédense con el ritmo que estaba, mi mente me llama Aprenderlos en llamas A ver si así como hablan respaldan el dinero Viene bailando, no me vengan a contar que todo lo tienes Y mañana llamas porque todo lo pierdes Ofreciéndome el poder, lo agarro y lo dejo pa' después Ando al mil, nunca ando al cien Ofreciéndome el poder, lo agarro y lo dejo pa' después Ando al mil, nunca ando al cien Ando amarrando navajas, tengo un hermano que no se raja Quieren los problemas o le bajan Transmitiendo lo que a mí me plazca Soy una persona bien tranquila, no te metas con mi vida Rincorosa vida ya no vía, está bien regalada tu porquería Qué pena, tengo razón, se quedan tiradas tus mentiras Qué raro, voy escuchando voces pero ninguno se arrima Saboreándome todas estas rimas, hago magia como el mago Todavía no acabo lo mío, sigue esto Yo no lo presento, está bien calculado Si no sabe de la letra, mejor abrace pa' un lado Ofreciéndome el poder, lo agarro y lo dejo pa' después Ando al mil, nunca ando al cien Ofreciéndome el poder Lo agarro y lo dejo pa' después Ando al mil, nunca ando al cien El dinero llama la atención Sigo por abajo el agua sin respiración Organizando maldades, terminando todo tipo de misión Ojalá y me salga todo esto que yo quiero Ando repartiendo mi dinero con la fama Me quedo con mis pies en la tierra pa' que no me pase nada Déjenme las obras, yo levanto mi dinero con la pala No se pasen porque también tenemos las balas El dinero nunca te respalda Lo hago en otro estilo, así que trágate tus ganas Nunca es suficiente, tú mismo te haces el daño Sigue mamando, anda, ven, calate con uno de tu tamaño Ofreciéndome el poder Lo agarro y lo dejo pa' después Ando al mil, nunca ando al cien Ofreciéndome el poder Lo agarro y lo dejo pa' después Ando al mil, nunca ando al cien Ya tú sabes Aztec Music Pa' que te he esperado récord No andamos con fuego Infinite Studios en la casa, compa Así que te he esperado Muy buenas Todos 听 Y Aborto apps